Víctor Pimentel Nuestro gran artista, Dani Mendoza ¿De qué sirve en vida? Hay que darle todo De muerto, ¿para qué sirven los halagos, señores? Y ya no llores, Víctor No, Dani, no, no, no Omar Barreto, dice La Jodía Val Perdóname, si un día te fallece Perdóname, escucha por favor Lucho Barreto Si alguna vez lastimé tu amor Perdóname y volvamos a empezar Dale, Víctor Víctor Pimentel ¿Por qué te vas? Siento morir por ti Espero pronto, si es posible, mi amor No, 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 no Corre, capacita, no me dejes así Abrázame, regresa junto a mí Buenos días, Dani, mi colonel Ese dolor, cuánto me hace sufrir Quiero gritar pidiéndote perdón La válida, arriba la válida, arriba la válida Quiero morir por ti Espero pronto, si es posible, mi amor Recapacita, no me dejes así Abrázame, regresa junto a mí Víctor, salud ¡Los brazos arriba, todo el mundo! ¡Los brazos arriba, Varaz! ¡Los brazos arriba, Varaz! ¡Los brazos arriba, Varaz! ¡Los brazos arriba, Varaz! ¡Esta es el aniversario, Víctor! ¡Gracias, Varaz! ¡Ella te quiere! ¡Los llevan mi corazón a cada uno de ustedes! ¡Ella te ama! ¡Perdóname! ¡Perdóname, Víctor! ¡Arriba los brazos, arriba los bracitos! ¡Arriba los brazos, arriba los bracitos! ¡Gabrina Santiago! ¡El buen vecino, Luis Mejía Garro! ¡Salud! ¡Salud, Chorri! ¡Sí, sí! ¡Hey, hey! ¡Oye! ¡Y la chica, pura aventura! Ay, amorcito, cómo te extraño ¡Cómo te extraño! Te necesito, vuelve a mi lado ¡Te quiero, te amo, te extraño! ¡Deja tu orgullo, ven junto a mí! ¡Deja Rocotina, Varaz! ¡No dejes que mi vida se acabe! ¡José! ¡No dejes que mi vida termine! ¡Oye Antonio! ¡Oye Antonio, salud! ¡Salud! ¡Vuelve a mi lado! ¡Vuelve! ¡Te extraño, mi amor! ¡Regresa! ¡Salud! ¡Salud, Chorri! ¡Vámonos a Cusco! ¡Salud, Víctor! ¡Gata, madrina! ¡Elga! ¡Soy la Cueva! ¡Y Eli Torres! ¡Los llevo en mi corazón a todos ustedes! ¡Víctor Jamanga! ¡Irén Obregón! ¡Salud! ¡Felde Zalaya! ¡Salud! ¡Sinor David! ¡Yori González! ¡Los lleve! ¡Los lleve! ¡Rostito Tirado! ¡Arriba las chicas solteritas! ¡Arriba! ¡Y él! ¡Ey! 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 ¡Sí, sí! ¡Normoroncano! ¡Wilmer! ¡Margarita! ¡Que Caterio! ¡Ay amorcito! ¡Cómo te extraño! ¡Te necesito! ¡Vuelve a mi lado! ¡Con las alas chicas! ¡Alabora! ¡Arriba! ¡Deja tu orgullo! ¡Ven junto a mí! ¡Sinorad! 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 ¡No dejes que mi vida se acabe! ¡No dejes que mi vida se acabe! ¡Mi vida terminé! ¡Y a la subra por ella! ¡Páralo! ¡Salud Roger! ¡Mi mala cabeza! ¿Qué pasó? ¡Oy me hace llorar! ¿Qué pasó Víctor? ¡Oy me hace sufrir! ¿Por qué? ¡Besando con ella! ¡Yo no lo engañé! ¡Eso me pasa por ser tonto! ¡Eso! 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 ¡Vosotros! ¡Vosotros! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Rosy Velázquez! Lo cantamos. ¡Lo cantamos. Mi mala cabeza hoy me hace llorar. ¡Dos! 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 ¡Ay! Mi mala cabeza hoy me hace sufrir. La chiva de pura aventura Estando con ella, ese amor traicioné Pasó Estando con ella, yo la engañé, yo la engañé Baby producciones Malditos Hoy que se ha marchado, comprendo mi error No lo hagas, no lo hagas Hoy que me ha dejado, me doy la razón Añauli, Añauli Por ser un borracho, su amor lo perdí Hoy Antonio, solo Antonio Por andar borracho, solo me quedé, solo me quedé Y la cita en los cruces Ahora estoy solo, Víctor, ¿por qué? Por borrachito Por borrachito me quedé solo Tris y abandonado Por arrechito Salud amigo de Guaraz Arriba Madene A la Juaniga Rodríguez A la Juaniga Rojas Oiga, baila con gritos, cosa con gritos Pimenta Mi mala cabeza hoy me hace llorar Mi mala cabeza hoy me hace sufrir Estando con ella, yo la engañé Yo la engañé Tranquilo ya, tranquilo Hoy que se ha marchado, comprendo mi error Mi locada, todo corazón, dolor Hoy que me ha dejado, me doy la razón Lo voy a dar y bajo mi agado Por ser un borracho, su amor lo perdí Borracha mujer, vieja Borracha mujer, vieja ¡Gracias! ¡Una más, una más, una más, una más! ¡Gracias Juárez! ¡Gracias Víctor Ribetel! ¡Los lleve mi corazón a cada uno de ustedes! ¡Pilar Enostruza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Alan Paukar ¡Gracias Yalantín! ¡Gracias Yalantín! ¡Gracias Pilarcita! ¡Gracias! ¡Eber Aldade! ¡Gracias John Carlos! ¡Rosy Velázquez! ¡Los lleve Luis Mesir! ¡Luis Mejía Garro! ¡Y Maralino! ¡Ahí está! ¡Saltando! 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 Como la pepa del dorazno mi amor es duro Como chicoria bien amarga está mi vida Aquel pasado que me dejó desayunado Con esa horrada espinosa Después de darme su cariño me ha traicionado Rafa, Rodolfo, Vlad y Julissa, Raúl La pantomina del amor sigue su rumbo ¡Voy a esa barca, Richard y Zena! Tras el brazo entregando su amor voluble ¡Sulema, Raúl Solís! ¡Arriba Chavita! ¡Aguanta! Siendo casada todavía buscas a otro ¡Voy a eso! ¡Voy a esa barca, Raúl Solís! ¡Voy a esa barca, Raúl Solís! Hasta las seis y treinta y cinco de la mañana Quiero tomar con Víctor, con Víctor, con Víctor Viva el time Con la familia Rodríguez, salud, salud El amor no se juega, menos se burla Puedes pagarte con moneda que tú pagaste Solo te pido que tú pienses y recapacites Antes que el diablo te designe otro destino Uno vecinos arriba, uno vecinos arriba ¿Qué cosa quieres conmigo? ¿Por qué tú juzgas mi vida? ¿Por qué no juzgas el tuyo? ¿Quién pesa más en la balanza? ¿Qué cosa quieres conmigo? ¿Por qué tú juzgas mi vida? ¿Por qué no juzgas el tuyo? ¿Quién pesa más en la balanza? Víctor Pimentel y el trabajo musical de estos grandes músicos Y Aguamán, Jonathan Cruz, Jesús Javier, Reinaldo Baltazar Y José de Paz, así se goza en todo el departamento de Anca Chapateadito, eso sí Chapateadito, eso sí Chapateadito, eso sí Chapateadito, eso sí ¿Dónde se la mujer? ¿Y tú qué? ¿Dónde se la mujer? ¿Y tú qué? ¿Dónde se la mujer? ¿Y tú qué? Ven que mi jamón que te ha despedido Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos Ya nos vamos, ya nos vamos Vamos, Víctor, ¿qué tal? Vamos, que tal, vamos a ver Dale, dale, dale Ese pasito, ese pasito Ese pasito, ese pasito Ese pasito, ese pasito Dale, Víctor Callejote con Chucos o Callejote Yeah Yeah Dale, dale, Víctor Salud, chicas Mujeres arriba Mujeres arriba Mujeres arriba Mujeres arriba Mujeres arriba ¿Dónde están los machazos? ¿Dónde están los machazos? ¿Dónde están los machazos? ¿Dónde están los machazos? Salud 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 Salud, salud, salud Salud, saludo Sirvetel lleno Gracias Varaz Lo llevo en el corazón a cada uno de ustedes Sirvelo de todo La pieza continúa Gracias Alito Rivetel Sumamente contentos de haber llevado nuestra música Nuestro folclor